¿Qué opinión sobre el proyecto de ley que busca despenalizar la interrupción del embarazo en las primeras 14 semanas es en principio positiva? Creo que la penalización es una muy mala manera de cumplir con el mandato que el constituyente asigna al legislador de protección, que es la vida del que está por nacer, porque supone un antagonismo entre el cuidar de la vida del que está por nacer como un interés social y los intereses individuales de las mujeres. Y creo que la forma a través de la cual tiene que protegerse la vida del que está por nacer nunca puede operar en contra de las mujeres. Esto tiene que ser capaz de encontrar un punto que sea armónico y que no suponga los grados de renuncia que actualmente le impone la legislación a las mujeres respecto a sus intereses propios. Ahora bien, si me parece que es necesario e importante, creo que el proyecto de ley asegura una cuestión básica pero parcial, que es la despenalización, una dimensión necesaria que no está asociada al proyecto, tiene que ver con la posibilidad de acceder efectivamente a una prestación sanitaria dentro de estas primeras 14 semanas. Sin esa posibilidad de acceder a la prestación sanitaria dentro de los servicios públicos y privados de salud, lo que vamos a encontrar es una reproducción de las condiciones de inequidad en el acceso a un mercado que puede ser incluso ilegal o que puede dejar desamparadas a mujeres que van a requerir contar con información certera y efectiva sobre cuáles son los caminos a seguir para ejercer su derecho a la salud, pero adicionalmente para despejar cualquier inquietud que puedan tener en relación a la interrupción del embarazo en estas primeras 14 semanas. La regulación actual no satisface a mi juicio un principio de proporcionalidad en términos del tipo de afectación de los derechos fundamentales de las mujeres. Evidentemente que existe un mandato de proteger la vida al que está por nacer, pero ese mandato al legislador tiene que convivir con el conjunto de derechos fundamentales que las mujeres tienen por ser titulares, digamos, por ser personas en nuestros grados jurídicos. Y eso incluye el derecho, sin lugar a dudas, a la intimidad, a la integridad física y psíquica, a la libertad de conciencia. Y bajo esa perspectiva, el penalizar la definición de no ser madre, sobre todo en el primer trimestre, en las primeras 14 semanas, supone que existe una ponderación en la cual se niega esa agencia moral de las mujeres para definir cómo, cuándo y cuántos hijos quiere ser, cómo se vive aquella maternidad. Por tanto, creo que es una legislación que no es deferente ni respetuosa con la condición de titular derechos fundamentales de las mujeres y la priva de una decisión que es vital para su definición, para la redundancia, para identificar cómo quiere vivirse la vida si consideramos que la maternidad, que la procreación, son facetas de nuestra propia dignidad que requieren de una protección constitucional robusta que nos permita a todos definir autónomamente cómo se ejerce esta dimensión de nuestra personalidad. Es de esperar con certeza que esta sea una materia que sea álgidamente discutida en la Convención Constitucional y que se analice, entre otras materias, si es pertinente, por ejemplo, reconocer la autonomía en general en la Constitución, el libre desarrollo de la personalidad. Esta materia no está contenida explícitamente en nuestro texto actual. Pero adicionalmente, el conjunto de derechos que pretorianamente se han ido generando a partir de la interpretación de los tratados internacionales de derechos humanos, ya sea contenidos en jurisprudencia o principalmente contenidos en lo que se denomina soft law, de aquellos derechos sexuales y reproductivos que, sin lugar a dudas, son parte de este conjunto, de este factor que nosotros identificamos como la dignidad humana. Si la sexualidad y la reproducción son parte de nuestra condición humana, de vivir la vida dignamente, entonces, ¿cuál va a ser la protección constitucional? Es una materia que va a ser debatida, va a ser debatida, sin lugar a dudas, en la Convención Constitucional. El proyecto de ley y la Constitución no solo se encuentran en jerarquías normativas distintas, pero también pueden seguir canales diferenciados, ¿no? A mi juicio, la necesidad de contar con una regulación de los derechos sexuales y reproductivos en la Constitución puede contar con un incentivo a propósito de este proyecto de ley, pero debiera ser una materia a analizar racional y razonablemente dentro de la Constitución. Habitualmente, respecto a los derechos fundamentales, se predica, como parte de su fundamentación, que estos emanan de la dignidad humana. Entonces, en ese contexto, uno puede preguntarse si la sexualidad y la reproducción son parte de la dignidad humana. Si la respuesta es afirmativa, entonces uno tiene que empezar a analizar qué es aquello que vamos a dejar, ¿no? Y una primera distinción es mirar, bueno, yo tengo sexualidad y tengo reproducción, son dos cosas que están emparentadas, pero que pueden estar desasociadas también, ¿no? No todas las relaciones sexuales terminan con reproducción, ni tienen fines reproductivos. Entonces, si yo tengo el ejercicio de la sexualidad y lo represento como un derecho, ¿qué contenido va a tener, por ejemplo? Supone el ejercicio de una sexualidad libre de coacción, libre de discriminación, con información idónea para efectos de ejercerla libre y responsablemente. ¿Cómo esas facetas se traducen en obligaciones y deberes para el Estado? Respecto a la reproducción, ¿cómo aquello supone, cuestiones tan esenciales como, en la jerga de Naciones Unidas, definir libremente el número y espaciamiento de hijos, ¿no? Y esto tiene desafíos no solo desde el punto de vista del aborto y el acceso a la anticoncepción, pero también tiene desafíos, por ejemplo, respecto a la comunidad LGTBI y el acceso a terapias de reproducción asistida. Entonces, el universo de materias que aportan los derechos humanos y, en particular, los derechos sexuales y reproductivos, no se relaciona única y exclusivamente con la despenalización del aborto o la interrupción voluntaria del embarazo, sino que este es un factor fundamental, por supuesto, porque es una traza determinante de autonomía, pero tiene más componentes, más componentes que requieren una mirada distinta, que involucran a otras personas, que involucra a otras acciones del Estado, por ejemplo, acciones en materia de carácter prestacional de parte de la salud, pero también en materia educacional. Y respecto al proyecto de ley en concreto, este proyecto de ley, reitero, es un proyecto necesario, es un proyecto que busca despenalizar una conducta que afecta desproporcionadamente a las mujeres y que es poco diferente con la agencia y la autonomía moral que tienen, pero es un proyecto de ley que, valga la redundancia, no está en la misma jerarquía de una constitución. Por tanto, si yo quisiera erigir un sistema que fuera diferente constitucionalmente y haciendo carne del principio de supremacía constitucional, requerimos que la convención tenga un debate profundo sobre los derechos sexuales y reproductivos y que geste una estructura que no redunde en que proyectos como el que actualmente se debaten en el Senado del Congreso posteriormente pudieran ser considerados inconstitucionales. Un aspecto a mejorar del proyecto, que en estricto rigor escapa del control de las y los parlamentarios, tiene que ver con la amplitud que éste tiene. Este proyecto, por supuesto, interviene únicamente el Código Penal y lo que busca es, valga la redundancia, despenalizar la práctica consentida del aborto, ya sea por la mujer que consiente en él como por el facultativo o facultativa que lo va a realizar. Pero esto no establece con claridad que las mujeres van a poder concurrir a los centros asistenciales para poder exigir, si es necesario, requerir en general que se realice un aborto. Por tanto, nos podemos encontrar en hipótesis en las cuales esto ya no sea delito, pero las mujeres no logren acceder efectivamente al aborto que requieren en tiempo y forma. Por tanto, lo que correspondería ahí, a mi juicio, sería la intervención del Poder Ejecutivo a partir de las facultades del Presidente o la Presidenta de la República, quien goza con la iniciativa exclusiva pertinente para efectos de asignar recursos para una cuestión de estas características en materia sanitaria. Gracias. Gracias.